El sasca épico de Jorge Javier Vázquez a Amador Moedano en el DILAX en defensa de Rocío Carrasco Jorge Javier Vázquez ha entrevistado este viernes a Amador Moedano en el DILAX dándole la oportunidad de responder a la realidad que Rocío Carrasco ha destapado y puesto sobre la mesa estos meses. Amador ha dado varios pasos atrás pero se ha mantenido en una cosa que Jorge Javier ha frenado en seco con un sasca demoledor. Amador Moedano sigue manteniendo que la ruptura con su sobrina Rocío Carrasco se debe a que ésta decidió alejarse de su familia. Me he partido la cara por mi sobrina, ha dicho el exrepresentante. ¿En qué momento dejaste de hacerlo? Le ha dicho Carmen Borrego y Amador ha insistido en que fue ella quien se alejó. Ella nunca ha hecho nada de cariño por su familia. ¿Ha conocido a mis nietos? ¿Ha venido a verme cuando he estado malo? ¿Por qué no llama a sus primos? ¿No tiene una tarde un rato para ver a su prima? Ha dicho Amador Moedano reprochando la actitud de Rocío, y Jorge Javier no se ha podido callar más. A lo mejor cuando no ha ido a conocer a tus nietos es porque estaba encerrada en su casa sin salir. ¿Años y meses? Le ha respondido Amador. Y Jorge Javier no se ha quedado callado, sí. ¿Sabes que ha estado anulada? Anulada por tristeza, depresión. Tú das esa respuesta a la ruptura con tu sobrina pero cuando tú estás enfermo no ves salida, por mucho que la familia esté ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!